HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy 3 de octubre se encuentra de manteles largos Genesis Elizabeth Andrés Suazo. Te saludamos de parte de toda tu familia. Te deseamos que cumplas muchos años más. Queremos saludar a Anita Garay de parte de su mamá, su papá y toda su familia. Te deseamos que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Keila Corea, te saludamos de parte de tu hijo Jonathan Barrientos, tu esposo, tus padres, tus hermanos, sobrinos y toda tu familia. Te deseamos que el divino creador del universo te guarde y te bendiga siempre. Que cumplas muchos años más. Te saludamos hasta la aldea La Cienega en San Buenaventura. Muchas felicidades a Nancy Cubero. La saludamos de parte de su hijo Alejandro, su nuera, su hermana y todos sus seres queridos. Muchas felicitaciones para el superhéroe de la familia, Osman López. Que pases un super feliz cumpleaños. Te desean tus padres, hermanos y demás seres queridos. Hoy está de manteles largos el príncipe de la casa, el consentido de la familia, Dylan Sánchez. Te saludamos de parte de tu madre, tu padre, tus tías, tus abuelos y todos tus seres queridos hasta la colonia Altos de San Francisco. Hoy miércoles 3 de octubre celebra 3 añitos el principito de la familia, Dylan Haciel Dávila Castro. Que cumplas muchos años más y que Dios te da a crecer en estatura y sabiduría. Son los más sinceros deseos de parte de toda tu familia, tus hermanitos, tu mami, toda tu familia. A comer pastel se ha dicho. Felicitamos a Joseph Gabriel Ramos. Que la pases de lo mejor en tu primer añito de vida. Te desea toda tu familia, tus padres, hermanos y abuelos. De parte de su madre, sobrinos, hermanos y toda la familia queremos saludar a Lester Reiner y Andino Barrientos. Que cumplas muchos años más, te desea toda tu familia. Felicitamos al guapo joven Freddy Noel Barahona Funes. Que celebres muchos años más, te desea toda tu familia. Tus padres Reina Funes y tu papá David Barahona. Tus hermanos, tíos, tus tías, tus sobrinos, tus primos. Toda tu familia te felicita hasta la colonia 21 de febrero. Hasta la ciudad de La Paz saludamos a Sonia Argentina Lazo. Feliz cumpleaños, les deseamos de parte de todos sus seres queridos. Iván Mesa hoy está tirando la casa por la ventana. Queremos saludarte de parte de tus padres, hermanos, sobrinos, cuñadas y toda tu familia. Te enviamos muchos besos y abrazos hasta la colonia Superación San Francisco. Saludamos a Nolvia María Paz, que está de manteles largos en este día tan especial. Hasta Ilama Santa Bárbara, de parte de toda la familia. Le deseamos que Dios la bendiga, hoy, mañana y siempre. Hoy celebra sus 18 años, Patty. La saludamos hasta Yamaranguila Intibucá, de parte de toda su familia. Le deseamos muchos éxitos. Que tus metas se cumplan, Patty. Que tus sueños se hagan realidad. Te deseamos, negrita bella, muchas felicidades. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.